El justo florecerá El justo florecerá como la palma primaveral Y se multiplicará como cedro de Líbano Bueno es alabar al Señor y a su nombre folclore es cantar De mañana su gloria anunciar y de noche su fidelidad Con las seis cuerdas del guitarrón y marimbas de rítmico sol Pues tus hechos me alegran Señor son tus obras mi felicidad El justo florecerá como la palma primaveral Y se multiplicará como cedro de Líbano El justo florecerá como la palma primaveral Y se multiplicará como cedro de Líbano